para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Radio Caracas Radio, presenta a esta hora, Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oriperos, número 28670. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos acompaña durante toda la programación de Radio Caracas Radio. Nosotros los acompañamos a ustedes para que esté bien informado, no se pierda ningún detalle. Y dentro de la programación ya sabemos que a las 3 de la tarde, bueno, como un clavel, una bebida refrescante, soltar todas aquellas cosas que nos agobian, nos preocupan, nos mortifican y conectarnos con las cosas buenas que están ocurriendo en Venezuela o con los venezolanos como protagonistas, cosas que nos encanta mostrar acá en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Bueno, antes de comenzar, quiero felicitar a los orientadores venezolanos en su día, 17 de junio, Día de la Orientación en Venezuela. Así es, un trabajo que, bueno, es muy necesario, ese acompañamiento, ese brazo, ese hombro, como digo yo, para fortalecer decisiones de cada uno de nosotros. Así que, bueno, una gran felicitación para ellos, cada vez somos menos, es importante la generación de relevo. ¿Quiénes hacen posible este espacio? En la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Willitser Calle, en la Producción Juliet Córdoba, en los controles Víctor Mejías y quien les habla, Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros, por supuesto, a través del Twitter de la emisora, arroba RCR750. Igualmente, el Twitter del programa, arroba sin estrés, RCR7 en número. Mi Instagram, mi Twitter, arroba Veroliveros, una sola O. Saludo a quienes nos acompañan dentro y fuera de las fronteras venezolanas, por la radio que se ve, www.rcr750.com. Igualmente, a quienes nos acompañan por el canal de YouTube. Ahorita lo tengo por acá. Así es, tengo a... Uy, se ha movido esto, algo allá. Irenia Mundara y José Tadeo Rodríguez Enerio Tavares, que dice que estás vivo. ¡Qué bueno, Enerio! Bueno, y por acá también está... Bien, yo estoy segura de que quienes vivimos en la zona del Paraíso, Quintacrespo, San Juan, Santa Rosalía, incluso un poquito más allá, quienes son nacidos visitantes de Quintacrespo, una vez que bajan el puente que une el Paraíso con el centro, antes de cruzar al propio mercado, han visto una valla inmensa, 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 frente a Radio Caracas Televisión, que es precisamente la esquina, por supuesto, la esquina del pollo, la esquina de Quintacrespo. Y bueno, esto es una empresa, porque son 20 años, no estamos hablando de que nació en pandemia, sino que se ha fortalecido en pandemia, y precisamente atendiendo a las necesidades de los clientes, para hablarnos de esta maravilla que está recién inaugurada en ese espacio. Yo tuve la dicha y la fortuna de estar en esa inauguración, me encantó todo. Bueno, de eso voy a hablar ahorita con Dominic Lima, ella es la gerente de comercialización, precisamente para que escuchen qué es todo aquello que tenemos para los que vivimos acá en Caracas, de verdad que vale la pena, además que es muy rápida la atención, usted no demora casi estando allí, porque ya está todo listo para que se lo lleve. Dominic, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias Verónica, ¿cómo estás? Bien, casi no te dejé nada, pero bueno. Sí, realmente. Dominic, la esquina de Quinta Crespo, de verdad que ha sido un éxito, siempre hay que seguirlos, por supuesto, por su cuenta en Instagram, y siempre están en ese movimiento, están muy activos, cuéntanos un poco de eso. Ajá, sí, bueno, la esquina de Quinta Crespo, surge ahorita por la necesidad de atender más clientes, en el menos tiempo posible, con empaque, con pollo ya preempacado, en bolsas de presentaciones de 5 kilos, el pollo entero de 2 unidades, 3 unidades, de manera de que, bueno, de que las compras sean más rápidas y evitar tanta cola. La necesidad, porque como ciertamente ya comentaste en tu reseña, ya somos una empresa familiar, ya tenemos más de 20 años en la rama, y bueno, nosotros venimos de Catia, con la gran feria del pollo, luego tenemos la ruta del pollo, que también está en Quinta Crespo, que hace mucha referencia a veces por las cantidades de personas en cola, y bueno, no vimos la necesidad de aperturar luego en la esquina, con ese fin, de que la gente, pero primero ofrecer una buena calidad, servicio, precio y atención, y bueno, agilizar el tiempo de espera de todo este público, nuestro cliente en general. Y una cosa maravillosa, Dominic, es la calidad del servicio, todo es impecable, trabajar con pollo no es fácil, además que son también todos los derivados, los productos que están ligados al pollo, tienes mortadela, tienes huevos, y es muy, muy rápido, o sea, yo creo que el cálculo más o menos en que la gente pide, paga y se lo lleva son cinco minutos. Sí, sí, pero relativamente nos enfocamos en eso, en colocar varias cajas, en que, bueno, darle la información oportuna a las personas en la entrada, tanto, bueno, los precios, la tasa con que estamos trabajando, ya que luego, entonces, pasan a la atención, a las cajas como tal, los atienden y compran, yo creo que cinco minutos quizás hasta menos, todo depende de lo que consuman las personas, y del tiempo que se lleve despachándolo, pero sí, es una compra rápida, es una compra rápida. Y allí, bueno, importante aclarar precisamente que no es un detallado, sino es un semi, yo diría que, que no te llevas toda la caja, pero a partir de cinco kilos, ¿no? El pollo. De cinco kilos, bueno, en pollo entero a partir de dos unidades, ajá, muslos cinco kilos, alas cinco kilos, los huevos a partir de seis cartones, las mortadelas a partir de cinco unidades, claro, por ejemplo, si te llevas cinco kilos de muslos, te puedes llevar una unidad de mortadela, también te puedes llevar un cartón de huevos si tenemos disponibles en esos momentos, o sea, tampoco, que es bueno aclararlo, porque hay muchas personas que, bueno, tengo que llevarme cinco unidades de mortadela, no, te puedes llevar los cinco kilos de muslos y una mortadela. Bueno, ahí. Si viene ya en presentación completa, son los derivados del pollo, pero las patas, las mollejas, el hígado, el carapacho, sí vienen en presentaciones un poco más, más pequeñas. Más pequeñas. Bueno, genial. Entonces, claro, es eso, es salir, además que el pollo es de excelente calidad y, bueno, a veces es necesario comprarlo en esas grandes cantidades porque representa un ahorro. Sí, sí, porque de hecho, bueno que lo comentaste, los precios que tenemos, quienes ya nos conocen en el mercado sabemos que somos la misma gente de la ruta del pollo, pero las personas que me compran en la esquina compran precios de al mayor, al mayor es a partir de 20 kilos, o sea, sí se están ahorrando, sí, representa un ahorro comprar en la esquina en estos momentos. Sí, además que en el momento en que sabemos cómo está la economía en Venezuela, que de repente tenemos un dinero, bueno, buenísimo, porque lo invertimos en alimentos, los congelamos y ya tenemos en los momentos en que la cosa no está tan buena. Exactamente, eso no, mientras que esté refrigerada, bien congelada, eso no le va a pasar nada. ¿Cuál es el horario de atención en semana radical y en semana flexible, Dominic? Sí, en semana radical estamos de 6 de la mañana a 1 de la tarde, y en semana flexible es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado, los domingos no trabajamos. De lunes a sábado, bueno, sería justo, ciertamente. Sí, hay que descansar, hay que descansar. Porque además estamos hablando que abren a las 6 de la mañana, es decir, que cuando van a hacer las compras en Quinta Crespo, que mucha gente va muy, muy tempranito, ya de una vez se puede ir con su pollo. ya pueden pasar de una vez ya a realizarse. Entonces, no hay que esperar a las 9, que generalmente es la hora en que abren algunos comercios. Bueno, eso es excelente. Bueno, las redes, Dominic, para seguirlos, por supuesto. Ok, tenemos la esquina de Quinta Crespo, arroba la esquina de Quinta Crespo por Instagram, y también tenemos un número de WhatsApp donde facilitamos la información, que es 0412-985-4906. Bueno, es importante aclarar porque siempre te preguntan, eso sí es algo que veo, que por ahora no tienen delivery, pero como es tan rápido el pick up, realmente vale la pena. Sí, sí vale la pena. Si realmente sí vale la pena, pues es como te digo, ya todo está empacado, nos hemos enfocado en esa atención rápida. Así es. Y de calidad. Dominic, muchísimas gracias por este contacto, que sigan los éxitos, porque sé que de verdad que va todo viento en popa, y esa es la idea. La idea es que precisamente sepamos que podemos trabajar en Venezuela, que podemos producir, y que podemos invertir en la economía venezolana. Sí, sí, gracias a ti por la invitación. Opinio igual que tú, todavía podemos invertir, todavía hay que seguir trabajando en nuestro país. Y bueno, estamos a la orden, y agradecerte por la invitación, pero siempre a la orden, por supuesto que sí, un abrazo. Vale, gracias. Bien, amigos, al regreso seguimos con más acá en Sin Estrés. Enseguida volvemos con Sin Estrés, la revista radial de RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. El que sabe de sabor, sabe de saber que del Corzo, es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos canoli, la esfoclatela o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate, o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares, o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Ellos y que no saben na. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana. Con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica. Eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido. Y quiero recargarlo de percibido como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana solo por RCR 750 la radio que se ve. Voz de América Información precisa completa veraz objetiva e independiente directo a tu pantalla de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 fuerza que nos activa fuerza que une a un país que quiere cambio mi nombre es Chubo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis un país que quiere cambio y libertad unidad la fuerza es la unión de lunes a viernes desde las 6 de la tarde solo por RCR porque lo bueno une Hola amigos soy María Corina Machado todos los martes María Corina estará contigo por RCR 750 AM acompáñenme de 1 a 2 de la tarde contigo María Corina todos los martes contigo solo por RCR 750 AM porque lo bueno une RCR 750 AM porque lo bueno une volvemos a nuestra hora de relax una hora sin estrés así es estamos de regreso acá en sin estrés y bueno y por acá con nosotros Betty Soto Patri Polan también Meredith Ramírez mi mamá ya en sintonía Marina de Oliveros también por acá bueno enero es que todos somos importantes y ustedes que hacen que nosotros estemos acá día a día pues son más importantes todavía bueno viene ahora un tema femenino pero yo creo que es importante que los caballeros que están con nosotros y nos están escuchando también estén al tanto porque si tienen una pareja pues también es necesario más que importante necesario que conozcan cuáles son los cambios en el cuerpo de la mujer y que implica y es que la sexualidad femenina es muy compleja una de las cosas o una de las afecciones algo que nos aqueja es la resequedad vaginal o la falta de lubricación viene a ser un problema con el que se topa la mujer a lo largo de su vida pero de eso vamos a hablar con nuestra ginecobstetra la doctora Carmen Clara Mantellini Carmen bienvenida hola Verónica buenos días ¿cómo estás? buenas tardes perdón no te preocupes todavía está el sol afuera así que cabe todo Carmen la resequedad vaginal generalmente uno la asocia a la menopausia sin embargo puede haber otras etapas en la vida en que podamos sufrir de resequedad vaginal claro que sí claro que sí bajo situaciones de estrés algunas personas como respuesta a ciertos anticonceptivos tienen resequedad genital y entonces la depresión también puede producir resequedad genital cuando el cerebro no acompaña ¿no? entonces no es un problema solo de la posmenopausia donde es más frecuente encontrarla sino que también puede ocurrir en cualquier momento como acabamos de mencionar claro y yo me imagino que por ejemplo la mujer joven en sus 20 pero que exacto estamos aún en un estrés en una situación de angustia y de repente entonces empieza a tener incomodidad en el acto sexual porque ciertamente no está lubricando puede pensar incluso hasta que no desea a la pareja claro porque fíjate se va a acompañar de dolor esa relación con mala lubricación claro y si eso no se corrige si no nos podemos detener si no podemos lubricar pues empiezo a asociar tener relaciones con dolor y obviamente eso va a impactar a la larga incluso con el deseo sexual entonces sí definitivamente afecta afecta la relación y hay una cosa que bien lo hemos comentado en otras ocasiones Carmen y es ese tabú ese temor a compartir con la pareja esas situaciones que sentimos como irregulares entonces sencillamente decimos no hoy me duele la cabeza hoy no tengo ganas pero en realidad estoy pasando por una situación que probablemente amerita de esa comunicación mira eso es vital es básico es el permitirse que el hombre entienda que la resequedad no es un problema personal porque a veces puede pasar que si tiene resequedad es porque te deje gustar o es porque no te gusto y eso puede generar entonces fricción y más bien al contrario es entender por qué estoy reseca cómo lo puedo mejorar y como te mencionaba muchas veces incluso el método anticonceptivo que eligió le puede estar generando resequedad y con cambiar el método puede mejorar bueno y es que lo sabemos porque incluso pasa lo opuesto a lo mejor hay una falta de erección por parte del hombre y no necesariamente tiene que ver con que ya no me gusta la pareja sino que estoy pasando también por una situación de estrés así es así es y puede pasar con cualquier evento cotidiano que estamos mal acostumbrados aquí cómo no aquí es fácil vivir con estrés difícil es vivir como este programa sin estrés así que es algo que nos toca procurarnos a nosotros mismos pero bueno en este caso cuando la situación no es orgánica o sea cuando no es porque sea posmenopáusica que ya obviamente las condiciones hormonales son otras sino que es una situación que escapa de la edad y que tiene que ver precisamente con hábitos con lo que estábamos hablando con este momento de desconexión cerebral cómo podemos trabajar esa situación hay medicamentos para ello es preferible hacerlo de forma natural ¿qué recomiendas? Mira es que a veces malinterpretamos lo natural pero uno lo importante es identificar qué me está causando la resequeda eso va a ayudar porque si lo puedo atajar y si lo puedo entender y resolver a tiempo no voy a caer en esta disfunción ya crónica de la pérdida del deseo podemos utilizar lubricantes durante la relación porque me va a permitir entonces tener una relación lubricada puedo utilizar incluso humectantes si por ejemplo ver estoy bajo una situación de estrés crónico donde yo ahorita no lo puedo resolver no depende de mí pues yo puedo utilizar humectantes vaginales que a diferencia de lubricantes estos contienen ácido hialurónico estos van a mejorar la humedad de las paredes vaginales y me va a permitir estar como menos pendiente de lubricante y además como que tener una lubricación de mejor calidad incluso estos humectantes de las que estás comentándonos Carmen serían recomendables también para mujeres mayores en todo momento siempre que hagan falta siempre que necesito lubricar siempre que necesito humectar lo puedo usar porque no tiene ningún efecto secundario más allá de sentirme húmeda entonces si lo que estamos buscando es sentirnos húmedas pues que mejor que usar el humectante se puede usar incluso en pacientes con cáncer de mama que con el tratamiento para el cáncer de mama sufren de resequedad genital tan severa en ellas los oncólogos generalmente no les permiten utilizar tratamiento hormonal con estrógenos pero afortunadamente los andrógenos vaginales que también se consiguen están ya en estudio favoreciendo quizás su uso en esta población pero también o sea son herramientas que cada día conocemos un poquito mejor y que vamos también utilizando mejor de todas maneras por supuesto esto es si se quiere un paliativo mientras que se está solventando el origen del problema así es puede haber un origen orgánico que no esté ligado a la menopausia o siempre va a ser un factor emocional no la hipertensión arterial fíjate que la llamamos el enemigo silente porque sencillamente no sabemos que la tenemos y entonces es muy importante en la mujer descartar sobre todo la mujer con resequedad descartar hipertensión porque la hipertensión arterial fíjate que genera una disminución del flujo sanguíneo vaginal y eso va a sentirse como una como una falta de lubricación y como una sensación de resequedad entonces ahí lo orgánico sería mira tengo que diagnosticar descartarse hay una hipertensión arterial tratarla y una vez que esa hipertensión está controlada debería mejorar entonces ese síntoma o sea que tenemos que claro y es que lo sabemos hay enfermedades como esta que es silenciosa a lo mejor tú no sabes que tienes atención alta pero te da síntomas como ese por ejemplo así es hay que por eso bueno y lo que siempre decimos Carmen hay que estar pendiente de ese chequeo médico porque probablemente en un año las circunstancias cambian muchísimo a lo mejor tú tienes una atención 12-8 el año pasado y vuelves a consulta y la tienes en 15-13 y esa es la imagínate la importancia de la consulta ginecológica y la responsabilidad que tenemos como ginecólogos y como médicos de la mujer de tener esa visión global en la mujer no concentrarnos solo en el problema en la resequedad o en la picazón sino que fíjate que tenemos que estar pendiente también de la presencia de estas otras enfermedades o alteraciones para poder referir entonces al especialista y que puedan ayudar a esta paciente con ese problema claro y es importante entonces en el momento de que se presenta la resequedad ¿cuándo nos preocupa? porque a lo mejor puede haber un episodio y no se repite pero ¿cuándo tenemos que tomarlo como consulta? o sea ya va esto me está pasando muy seguido oye yo creo que no es normal tener resequedad ni siquiera una vez que va regularmente con su ginecólogo una vez al año que está bien no tiene por qué tener resequedad entonces si siente resequedad y esa es una resequedad que no es una cosa puntual este puntual te digo de que de repente no esperó que se lubricara y porque generalmente cuando la relación empieza muy rápido pues no ha dado chance pero generalmente como que la vagina se pone al día y empieza a lubricar pero si eso no ocurre pues yo creo que que nunca sobra un chequeo y estar segura que todo está en orden antes de tener que pasar por dolor por resequedad por irritación que es tan desagradable hay que estar bueno y es que para eso incluso y lo hemos conversado también Carmen están estas aplicaciones que llevan el control del ciclo incluso te dan ese espacio para que notes cualquier irregularidad cualquier cosa que sientas diferente para precisamente luego reportarla al médico me encanta ver exactamente en la medida que nos conocemos mejor también le vamos a poder dar mejor información al ginecólogo que nos va a poder ayudar entonces este más rápido porque va a poder identificar a veces solo con ese interrogatorio con esa información que nos trae la aplicación no mira aquí está clarísimo esto se ve que ocurre así o que ocurre asado entonces a veces incluso no nos facilita el diagnóstico oye pero de verdad que bueno que tenemos tenemos que usar la tecnología a nuestro favor y eso a veces este nos olvidamos de ese aspecto de salud y lo tenemos allí solamente lo que hacemos es marcar el día 1 de la menstruación y ya y resulta que nos da cualquier cantidad de apoyo este tipo de aplicaciones además que me imagino Carmen que está esta situación y a lo mejor tú preguntarás ajá cada cuántas relaciones te ha pasado ay doctora no sé entonces así es difícil ubicar un diagnóstico claro claro o a veces no se ha dado cuenta el tiempo que pasó y empiezas a preguntarle pero vamos a ver cómo era navidad cómo era no sé qué te vas ayudando con fechas que solemos recordar y entonces este solo lo hace un poco más lento no lo hace imposible pero incluso la misma paciente la puede ayudar y que wow ya tengo tres meses con este síntoma creo que ya es hora de que tengo que consultar exacto no esperar a que a lo mejor todavía me faltan seis meses para la consulta anual si estoy sintiendo algo irregular debo consultar así es así es Carmen tus redes muy importante claro que sí estoy en twitter e instagram como arroba DRA Mantelini con doble L de doctora DRA Mantelini con doble L oye Carmen de verdad que como siempre te agradezco estas conversaciones porque es que en la medida que somos dueños de la información la podemos manejar y podemos estar en mayor bienestar porque no hay nada más angustioso y lo sabemos que la incertidumbre al sentir un síntoma esto lo escuché con la doctora Carmen me está pasando algo similar a eso voy a la consulta claro que sí eso es importante muchísimas gracias un abrazo a ti Feliz tarde a ti para todos bueno bien nos vamos un ratito y regresamos con más de Sin Estrés a recargar esa bebida que le acompaña volvemos luego de estos mensajes puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve en tiempos de pandemia la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno porque ofrece un suministro infinito de oxígeno no necesita recargas además aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente contáctenos 0412 030 9150 rcr 750 am porque lo bueno une el siguiente espacio educativo está dirigido a niños niñas y adolescentes cultura ecológica para el mundo real rcr presenta el conuco de prometeo una producción nacional independiente de carlos peláez certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social te has puesto a pensar que es la basura lo que vota lo que tuvo un uso pero ya no sirve si pero lo que no le sirve a quien no te has fijado que a la basura van un montón de materiales que si viviéramos hace 100 años serían como enviados por los dioses claro como las bolsas plásticas en perfecto estado que no haría un caraqueño del siglo XVIII con una bolsa plástica sería un tesoro familiar o los desechos orgánicos que servirían para alimentar ganado o las latas hechas con metales que servirían para construir y hacer máquinas o todo ese papelero que botan en las oficinas que se podría reciclar o todos los componentes de los aparatos electrónicos dañados que se podrían recuperar todo el aceite viejo de cocina que sirve para hacer jabón la cosa es que quien se va a poner a jorungar en la basura a sacar todo eso reutilizar las materias de desechos requiere trabajo e inversión bueno ahí está lo que llaman una oportunidad de negocio chicos creo que diste con una clave la basura de unos es el tesoro de otros por ejemplo ¿sabes cuánto metano se genera en nuestros vertederos cuando se pudren los desechos orgánicos? toneladas y toneladas con ese metano producen electricidad en otros países y es una doble solución porque entiendo que si dejas que el metano se escape a la atmósfera se convierte en un gas de efecto invernadero muy potente exactamente aparte de que el tema de reutilizar los desechos no es solo bueno porque generes un negocio o porque botes menos basura a los vertederos si todas esas materias primas las reutilizara no tendrías que extraer tanta de la naturaleza no tendríamos que matar tantos árboles para hacer nuevo papel no tendríamos que destruir cerros enteros para hacer nuevo aluminio o hierro no tendríamos que pelar tantas hectáreas de bosque para cultivarle pasto al ganado no tendríamos que destruir ecosistemas nuevos para sacar más petróleo y hacer nuevo plástico no tendríamos que esclavizar tanta gente en la minería de tierras raras para celulares nuevos no tendríamos que sustituir tantas selvas por cultivos de palma para hacer cosméticos nuevos si y piensa que un producto reciclado es lo mismo que un producto hecho de nuevo pero es como si su proceso industrial comenzara desde una posición adelantada o sea que pasa por un proceso industrial más corto y por lo tanto contamina menos habrá que poner de moda el reciclaje rcr presentó el conuco de prometeo una producción nacional independiente de carlos peláez certificado número 22 mil 388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la ley de responsabilidad social invitamos a sentarse cómodo y disfrutar estamos sin estrés así es estamos de regreso acá en sin estrés saludo a Dan Burgos gracias por las flores Adán Carlos González cómprate tu 3 en 1 que lo vas a necesitar bien este cuando una pareja empieza con la ilusión de aumentar la familia de bueno vamos a ver ahorita que estamos medianamente cómodos y podemos entonces crecer formar la familia para que nos casamos nos juntamos nos comprometimos y ese ansiado embarazo no llega no pasa un mes dos meses tres meses pruebas quedan negativo viene la frustración viene echarnos la culpa de quien es la culpa cual de los dos es infértil ah pero estamos hablando de infertilidad bueno pues de eso es lo que vamos a conversar en esta tarde con el doctor Ricardo Soto Rosa médico urólogo amigo de esta casa y es que está esa pregunta cuando se demora ese tiempo en que la gestación se dé ¿podré ser padre? una de las preocupaciones del hombre es precisamente su fertilidad buenas tardes doctor hola Verónica buenas tardes que gusto estar nuevamente en Sin Estrés contigo y con toda la audiencia que nos acompaña y bueno y para nosotros todo un gusto tenerlo nuevamente acá porque estos temas de verdad que son importantísimos que los tengamos claros sobre todo quienes nos están oyendo son parejas jóvenes o parejas no tan jóvenes que tienen tiempo precisamente en la búsqueda y no han logrado pues cristalizar un embarazo así es mira nosotros consideramos que una pareja tiene problemas de fertilidad cuando pasado un año teniendo relaciones frecuentes y sin protección no logran el embarazo en el 50% de los casos está presente la responsabilidad del factor masculino se dice que en el 30% es por el factor masculino y un 20% es compartida tanto factor masculino es decir que el 50% es decir que el 50% de los casos de problemas de fertilidad hay la presencia de alguna falla en el factor masculino el examen más fácil más económico más expedito para determinar cuando hay un problema de fertilidad si ese factor masculino está presente o no es un examen de laboratorio llamado el espermatograma que es un examen muy sencillo donde se va a analizar una muestra de semen que nos va a permitir determinar qué cantidad de espermatozoides tiene el hombre qué movilidad tiene qué calidad tiene cómo está su normalidad o no cómo están sus contenidos si hay infecciones u otras alteraciones que pudieran estar alterando esta capacidad de fertilidad del hombre por consiguiente es el primer examen que se debe realizar ir directamente a hacer un espermatograma y no como pasa con mucha frecuencia que todas las miradas se van a voltear inmediatamente hacia la mujer hacia el factor femenino y comienzan a hacerle una cantidad de estudios que son costosos que son muchas veces dolorosos invasivos y que a veces termina con todo normal y cuando va finalmente a ver el factor masculino es el hombre el que tiene este trastorno de fertilidad yo creo yo creo doctor que es un tema hasta cultural a veces entonces pensamos que la responsabilidad de aumentar la familia es solo de la mujer cuando imposible hacerlo pues sin el esperma masculino es así y eso a propósito y eso a propósito del domingo que es el día del padre este claro y aquí yo hago un paréntesis porque no existe tal cosa como la madre padre así es eso de eso de eso voy a hablar trastornos que pueden conllevar a dificultades en la fertilidad del hombre pueden haber problemas relacionados con el medio ambiente con las costumbres que se tienen en un momento dado lo primero que debemos de entender es que los testículos se encuentran fuera del cuerpo en las bolsas escrotales porque ellos necesitan una temperatura en uno o dos grados centígrados por debajo de la temperatura corporal por eso es que el escroto que es la bolsa donde se encuentran los testículos tiene la capacidad de distenderse cada vez que hace calor para alejar a los testículos del cuerpo y que estos se refresquen y cuando hace frío se contrae para volverlos a traer hacia el calor corporal todo lo que sea calor en exceso en la área o en la región testicular va a perjudicar a las células germinales que son las que producen los espermatozoides entonces usar baños de sauna baños de vapor hacer parrillas con frecuencia con los carbones cerca ponerse la laptop sobre las piernas cuando se está trabajando o cualquier otro artefacto que genere calor o por lo menos hombre que trabaja en horno de fundición o en cocina pues tienen que tener bastante cuidado de mantener siempre fresca la región testicular para evitar este tipo de problemas igualmente aquellos que se bañan con agua muy caliente que dejan todo a las paredes del baño empañada otra vez el problema del varicocele se debe es la causa del problema de fertilidad que el varicocele es la presencia de varices en las venas que drenan el testículo estas varices son venas que no están funcionando adecuadamente que están dilatadas tortosas donde la sangre se queda acumulada donde no circula de manera adecuada estas varices alrededor del testículo se conoce como varicocele y esto va a generar un aumento en la temperatura del testículo que trae como consecuencia dos cosas una es que produce dolor por congestión venosa donde va a haber un dolor sordo que puede ser en uno o en ambos testículos si los dos están afectados que se va presentando como si le estuviesen apretando el testículo poco a poco y eso generalmente ocurre después de estar mucho tiempo sentado o parado después del ejercicio y el otro problema que tiene como consecuencia el varicocele es que va a disminuir la cantidad de espermatozoides que se van produciendo y la calidad de los mismos el varicocele es una causa muy frecuente de infertilidad en el hombre y es la primera causa de infertilidad secundaria que es aquella que ocurre cuando un hombre ya tiene sus hijos o un hijo y cuando va a tratar de buscar el otro pues se encuentra que no puede embarazar y la causa más frecuente de esto es la presencia del varicocele yo siempre me voy a acordar de un amigo de la familia que tenía varicocele y claro obviamente se sometió al tratamiento quirúrgico y tiene seis hijos así es así que bueno se puede la buena noticia de esto es que el varicocele se cura con una sencilla cirugía que es ambulatoria que es con microcirugía el mismo día el paciente egresa con prácticamente sin dolor y con una rápida recuperación y al cabo de unos cuatro meses después de haber hecho la cirugía vamos a estar observando ya la mejoría en la cantidad y en la calidad de los espermatozoides doctor en el caso de las mujeres hay algunas condiciones que son extremas donde no hay forma de revertir esa infertilidad hay situaciones de ese tipo también para los caballeros o todas son reversibles no también desgraciadamente tenemos causas en las que no tenemos posibilidad de revertir el problema pero generalmente son las menos frecuentes recordemos que los espermatozoides se forman a partir de una celulita llamada células germinales que se encuentran en los tubos seminíferos de los testículos estas células son como las semillas a partir de la cual se van a formar los espermatozoides por efecto de las hormonas que son como el agono para esta semilla entonces ellas comienzan a madurar pasan por una serie de etapas llamadas espermatogonias espermatozoides primarios secundarios espermátides hasta que finalmente se produce el espermatozoide esto es un proceso que dura aproximadamente tres meses desde que es una célula germinal hasta que el espermatozoide está listo ya para poder salir o para poder ser eyaculado y que fecunde y que fecunde este proceso puede verse bloqueado en alguna fase cuando está el proceso de desarrollo donde se queda en una fase temprana que puede ser en una espermatogonia un espermatocito primario ahí es muy difícil lograr que esto siga avanzando hasta la formación del espermatozoide y en otras oportunidades que son las más difíciles tenemos la ausencia congénita de células germinal es lo que llamamos el síndrome de solo células de Sertoli donde no vamos a tener las semillas pues por decirlo así básicas para formar los espermatozoides y por consiguiente este hombre nunca va a poder lograr tener un embarazo por esta vía o lograr embarazar por esta vía así es nos vamos a ir al corte hay algunas alternativas que se pueden presentar en estos casos pero bueno es lo más difícil de esas alternativas vamos a hablar al regreso porque también tengo por acá unas preguntas del público pero si seguimos acá con el doctor Ricardo Soto Rosa al regreso ya venimos en seguida volvemos con Sin Estrés la revista radial de RCR sincríbanos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve tarot ciencias ocultas descubre el motivo de tu mala suerte regresa tu ser amado domínalo aleja enemigos mejora tu suerte empleo salud para psicólogo Anthony 0412 738 5289 mis amigos quiero hablarles de DILAB Biodiagnóstica un nuevo laboratorio clínico con un concepto original además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación DILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio pide tu cita en el 0212 945 5788 DILAB Biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico volvemos a nuestra hora de relax una hora sin estrés así es estamos de regreso en la parte final del programa estamos conversando con el doctor Ricardo Sotorrosa médico urólogo y estamos hablando de la fertilidad en el hombre doctor acá porque luego vamos a comenzar la conversación y se me va a pasar esta pregunta nos dicen ¿cuánto tiempo duran los espermatozoides vivos? los espermatozoides viven o permanecen vivos durante 72 horas después de haber sido eyaculados es decir que eso esa pregunta puede estar en relación a ver cuánto tiempo puede transcurrir para que una mujer pueda quedar embarazada si ha tenido relaciones entonces si ella ovula en las próximas 72 horas pudiera quedar embarazada yo había escuchado en algún momento que y eso a ver si eso es un mito urbano o es cierto de esa manera que también como hay espermatozoides X espermatozoides Y los Y son más rápidos pero los X viven más tiempo es así tal cual entonces por eso puede presentarse una mayor incidencia embarazo de hembras que de varones eso es una teoría que existe ¿no? sí ah bueno entonces no era nada de mitos así lo que me dijeron era cierto bueno eso es bueno saberlo sobre todo a veces incluso las parejas tratan de planificar hasta el sexo del bebé sí muchas veces se intenta esto y con alguna buena orientación que dan los ginecólogos pues pueden lograrlo ¿no? entonces eso existe y es viable habíamos antes del corte doctor nos habían comenzado a hablar de medidas paliativas para estamos hablando de la fertilidad absoluta o para algunas que son más leves sí fíjate hay hay problemas a veces que ocurren donde tenemos lo que se llama asospermia que es que no existen espermatozoides en el eyaculado cuando se presenta una asospermia esta puede ser obstructiva porque estén obstruidas las vías que llevan los espermatozoides de los testículos hasta el sitio donde van a ser eyaculados o porque existe una asospermia que es secretora en aquellos casos donde se produce una cantidad mínima de espermatozoides o hay un arresto de lo que habíamos hablado anteriormente en la maduración o porque no existen las células germinales que son las que se van a encargar de producir los espermatozoides cuando tenemos una asospermia se debe realizar una bióxia testicular para determinar si efectivamente existen o no espermatozoides y si esto se hace a nivel de los laboratorios de fertilidad pues se van a congelar los espermatozoides si los hay de manera tal que puedan ser utilizadas en una fertilización asistida a veces los procesos obstructivos también pueden ser revertidos con microcirugía que permite nuevamente canalizar las vías espermáticas para que los espermatozoides puedan llegar a su destino y puedan ser eyaculados adecuadamente también me gustaría nombrar una condición que ocurre en hombres que se administran la hormona tetosterona que se utiliza mucho en los gimnasios para mejorar la masa muscular resulta que cuando administramos la hormona tetosterona a estas dosis puede inhibir o va a inhibir la producción de espermatozoides porque esto está mediado por unas hormonas que vienen desde la glándula pituitaria cuando hay mucha tetosterona la pituitaria entiende que los testículos la están produciendo y deja de producir las hormonas que estimulan al testículo entonces por consiguiente de una manera paradójica teniendo mucha testosterona en el cuerpo vamos a tener una ausencia en la cantidad de espermatozoides o en la producción de espermatozoides esto es importante tenerlo presente en los hombres que son jóvenes que están en actividad física que están en los gimnasios y que les recomiendan administrarse la tetosterona entonces si lo van a hacer deben de hacerlo de la mano siempre del urólogo y teniendo presente que pueden inhibir la producción de su espermatozoide y que esta inhibición puede durar mucho tiempo importante además que también es necesario que lo reporten cuando van a la consulta por precisamente causas de fertilidad cuando estamos hablando del calor estamos hablando de los hábitos con cambiar por ejemplo el tipo de ropa interior o buscar sitios más frescos dejar de usar la laptop en las piernas todo esto que hablamos al principio ¿en cuánto tiempo podríamos hablar de algo que se normalice con respecto al conteo de espermatozoides? Fíjate los espermatozoides tardan en formarse aproximadamente tres meses por consiguiente si nosotros hacemos un cambio en nuestros hábitos o tenemos una cura de varicocele o suspendemos algún tipo de noxa que nos esté afectando la producción de los espermatozoides debemos de esperar por lo menos cuatro meses para que tengamos espermatozoides nuevos que estén saliendo que son los que se han formado sin que existiera ese factor nocivo que estaba afectando la producción de espermatozoides es decir si dejamos de usar baños de sauna de vapor si nos estamos bañando con agua tibia ahora en vez de la caliente etcétera debemos de esperar que pasen unos cuatro meses para observar la mejoría en la producción de espermatozoides importantísimo además que doctor nos ha quedado bien claro que antes de las medidas de exploración femenina que son bastante más invasivas que las masculinas pues es bueno chequear y descartar primero por este lado generalmente pasa al revés pasa que cuando ya se descarta alguna anomalía en la mujer entonces es cuando se piensa en el hombre es así fíjate que hay algunas otras patologías que podemos observar por ejemplo una que es importante es cuando los hombres sufren de la parotiditis la parotiditis a veces puede emigrar de las glándulas parótidas a los testículos y producir una lesión irreversible en las células germinales por eso cuando se tiene un cuadro de parotiditis hay que estar muy pendiente de guardar el reposo adecuado para evitar que ese virus vaya a viajar o vaya a migrar hacia la región de los testículos y pueda producir una infertilidad igualmente en los niños tenemos que estar pendientes de que los testículos se forman al lado de los riñones y en la medida que se va desarrollando el embarazo estos testículos van descendiendo hasta llegar a las bolsas escrotales a veces los testículos se quedan a mitad del camino no descienden a la bolsa escrotal y esto trae como consecuencia que se atrofia el testículo se daña y pues no va a tener producción de espermatozoides hay que estar muy pendientes por eso es muy importante la evaluación por el pediatra de los bebés y ver si traen sus testículos en las bolsas escrotales y si no es así hacer los tratamientos pertinentes para que terminen de descender otras veces tenemos algunas otras alteraciones como es la ausencia del conducto que lleva los espermatozoides desde el testículo hasta el lugar donde se van a eyacular que es el conducto diferente eso puede ocurrir en algunos trastornos de tipo genético doctor pero ya hoy se nos acaba el tiempo de verdad que es muchísima la información y eso es genial porque muchas veces nos quedamos en la frustración de no poder tener hijos y resulta que hay muchísimas causas pero también hay muchísimas soluciones de verdad que yo agradezco muchísimo el contacto doctor y sus redes antes de irnos claro que sí verón y que es dr.sotorrosa arroba dr.sotorrosa allí está allí está mi instagram y con mucho gusto pues le puedo dar cualquier consejo o asesoría a través del mismo igualmente estoy en la clínica el hábil el teléfono es el 276-1365 o 276-1375 y para todas las personas que están en el interior o que están en el exterior tenemos la plataforma de telemedicina www.medicosvenezolanosonline.com donde estamos más de 150 médicos especialistas en todas las áreas a solo un clic de distancia de ustedes para darle la orientación médica que necesiten en el momento que lo requieren así es muchísimas gracias un abrazo doctor Ricardo gracias a ti saludos seguro bien amigos se nos ha agotado el tiempo nos despedimos así es y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación en la gerencia de producción Willits Arcaya en la producción Juliette Córdoba en los controles Víctor Mejías y quien les habló como cada tarde de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde Verónica Oliveros nos escuchamos y nos vemos mañana RCR presentó CIRES 3 la revista radial de las tardes con Verónica Oliveros RCR presentó CIRES 3 una producción nacional independiente de Verónica Oliveros certificado número 28600 700 2600 2600 diálogo 3260